Música Para convivir, para poder libar en realidad a lo que son nuestras deidades el alcohol potable de 96 grados Lo primero que se hace es libar a la Pachamama Uno, dos, 96 grados, uno Lo primero que se hace es respirar profundo Salud Toma y luego vota lo que han respirado Música 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 ¡Guarda! ¡Guarda! No viene atrás, Dios. Mila está atrás. Pero ya viene. Yo lo vi a Mila. ¡Guarda! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Otro elemento muy importante, su miembro viril, su pena. Como pueden ver, es extremadamente grande. Esto es porque significa la virilidad, la fertilidad, la fuerza del trabajador minero. Dentro, su pujito. Ahí está, su pujito. Seguidamente, vamos a agarrar la coca. Y vamos a pedir por él, que dentro de la mina nos proteja y nos cuide, que no permita que nos pase nada. Que nos dé siempre fuerzas en nuestras manos, que nos dé siempre fuerzas en nuestras manos, en nuestros pies, que no nos falte una familia. Y obviamente, a la Pachamama. En nuestra cosmovisión andina se dice que la Pachamama es la esposa del tío. La Pachamama es la madre tía, es la dueña y señora de todo lo exterior. Y el tío es el tío y señor de todo lo interior del mundo. Entonces, ahí estamos hablando de lo que es la introducción de la religión católica. Muchos de nosotros a la Pachamama la tratamos como una virgen. Es cierto. Entonces, hablando también de esta parte, entra en nuestra cosmovisión, el Allah Pacha, el Dios de arriba y el Dios de abajo. El Dios y el Dios. Como pueden ver la imagen, entonces, está caracterizada. Seguidamente, vamos a agarrar el alcohol. Entonces, de igual manera, vamos a pedirle al tío que nos ilumine y nos encamine directo al mineral. Dándonos salud, trabajo, dinero. Que nunca nos falten fuerzas en nuestros ojos, en nuestros pies y a la familia. ¿Sí? De igual manera. ¡Qué rico! 96 gramos. ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿El alcohol se escupe a la Pachamama también? Se challa. Se llama libar. Entonces, cuando es para la Pachamama, hacemos uno, dos. Estamos challando, libando, compartiendo. ¿Por qué dos veces? Porque estamos hablando de la dualidad. Todo en la vida viene de dos. Hombre, mujer. Feo, lindo. Bueno, malo. Alto, pequeño. Todo va en dos. Dos ojos. Dos ojos. Dos alas. Dos ojos. Dos manos. Dos pies. La vida de los realidades. Dos ojos. 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 Gracias.